El Ejército Mexicano Multiusos, Multichambas, ahora tiene el encargo de la reparación y mantenimiento de la Red Carretera Federal. Al celebrarse 111 años de la creación de las Fuerzas Armadas Mexicanas que se inauguraron por iniciativa presidencial en 1913, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente participó del festejo y la conmemoración, sino que también anunció casi entre renglones como para que pasara desapercibido que les tiene un nuevo trabajito a los militares mexicanos. Se van a encargar de las carreteras del país, tendrán que parcharlas, revisarlas, ponerlas en funcionamiento, esto después de las múltiples quejas que durante los últimos años han externado automovilistas y transportistas que lamentan el abandono de la Red Carretera Estatal. Y con esto se le pone otro clavo a la cruz de la militarización en México. Y obvio, no faltan las críticas para un presidente como el que tenemos, que durante años fue aspirante a candidato y candidato después criticando el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de carácter civil. Pero mire, no es solamente una anécdota, no es una ocurrencia que pasará a la historia. No verá usted a los uniformados echando palas en las carreteras con grava y también con asfalto. Lo que pasa es que con esto van 111 mil, fíjese bien, 111 mil millones de pesos, que para la reparación carretera pueden incluso ser pocos. Pero para la administración son otro incentivo para que las Fuerzas Armadas pierdan de vista la misión central para la que están hechas y consagradas en la Constitución Mexicana. Haga cuentas de los pros y los contras. Nuestros militares no solamente tienen que enfrentarse con la seguridad interna, que debería ser tarea de las Fuerzas Civiles, pero no lo es. También administran los puertos y aeropuertos, operan una línea aérea recién estrenada, construyen el Tren Maya, se encargan de la operación del Tren Maya, entre otras empresas que se les han estado encomendando. Ojo con esto, porque significará punto de polémica y muy, muy alta preocupación en los próximos años. El presupuesto a la Sedena se ha triplicado en lo que va del sexenio. Así que haga usted sus cuentas e imagine un futuro con Claudia Sheinbaum o con Xochitl Galvez como presidentas. Y si quieren, si conviene reducir las responsabilidades y tareas de las Fuerzas Armadas, será una misión bastante dura pedirles que se replieguen, que dejen ese presupuesto multimillonario y que se dediquen a lo que le toca a las Fuerzas Armadas, proteger la seguridad nacional. Estamos nuevamente ante un riesgo que se advirtió desde hace años, el riesgo de la militarización, el riesgo de empoderar a las Fuerzas Armadas en asuntos de carácter civil que tomaron décadas, décadas después de la revolución, para entrar en ese cauce. Es la herencia maldita que está dejando el sexenio de López Obrador, sea quien sea su sucesora.